Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Fernando Correa, el zar de la belleza, para invitarte a que conozcas el mejor producto del mundo, el producto creado para ti estilista, donde contamos con decolorantes, tintes, lociones ondulantes y alaciantes, todo un complemento para que tú y por supuesto tu cliente esté muy feliz. Ya lo sabes, la línea de estilista creada para ti con tu nombre y apellido, tu amigo Fernando Correa y para toda la gente, ya lo sabe, quien no use estilista, me estoy metiendo a través de este aparato, voy a llegar a tu casa y ahorita te estoy mandando un embrujo para que te quedes pelona, ya lo sabes, tienes que usar estilista, si no vas a quedar sin un solo cabello, ya lo sabes, lo que la naturaleza olvidó, estilista corrigió.